Marbella es la ciudad andaluza con más de 40.000 habitantes con menor tasa de desempleo del 12,09 por ciento. El mejor porcentaje en 14 años pero además ha registrado cifras récord de autónomos y creación de empresas con datos que incluso superan a los prepandemia. El número de autónomos ha crecido en un 10 por ciento respecto a 2019 y se eleva a 13.809. Además se han creado 2.000 empresas superándose las 20.000. De hecho nuestro municipio es el sexto del país en creación de empresas y el único que no es capital de provincia. La creación y el emprendimiento de esos autónomos evidencian que hay una fortaleza de ciudad que hace que la gente se arriesgue y que por lo tanto ese trabajo por cuenta propia también complemente lo que es el trabajo por cuenta ajena. Esa apuesta emprendedora a pesar de esa crisis económica y sanitaria que hemos venido arrastrando desde el 2019 yo creo que evidencia como les decía la fortaleza de nuestra ciudad. La alcaldesa recordando que el ayuntamiento no cobra tasa por apertura de negocios y que el coste de reformas por menos de 10.000 euros también es cero ha subrayado que la fortaleza económica de Marbella se evidencia además en las licencias de actividad. En 2019 se otorgaron 700, en 2020 y 2021 rondaron las 2.100 y en lo que llevamos de año ya se han autorizado 548. Tres al día, tres nuevos negocios, empresas que abren sus puertas, algunos que se renuevan, otros de nueva creación y creo como les decía que es muy significativo primero que seamos líder en cuanto a ciudad de creación de empresas y en este caso que tengamos una rotación tan importante y una apertura, una petición de licencias de apertura tan importante en nuestra localidad. Tres negocios al día. Ángeles Muñoz cree que las medidas del ayuntamiento para favorecer el emprendimiento están dando sus frutos y ha asegurado que se seguirá y se potenciará esta línea sobre todo con la época incierta que se avecina. Que todos estos datos los que le he dado refleja muy bien que no solamente somos un destino muy potente en receptor de visitantes y como receptor de turistas sino también en el ámbito emprendedor.